¿Qué es el súbdito brasileño? En la República del Brasil, vale decir, tenía procesos penales por asesinato, por robo agravado y actualmente tenía un mandamiento de aprehensión por el delito de narcotráfico. Claudio Enrique Olartechea es como fue identificado, el hombre acribillado a tiros y su cuerpo abandonado en un vertedero en Puerto Suárez, frontera con el Brasil. Según la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, este ciudadano brasileño tiene un prontuario delincuencial en su país y era buscado por narcotráfico. Se conoce por el examen médico forense que murió con 12 disparos de arma de fuego en el cuerpo. El informe médico forense refiere que evidentemente el sujeto habría sufrido 12 impactos de proyectil de arma de fuego, los cuales habrían cegado prácticamente la vida de ese ciudadano. De acuerdo al examen externo, el cadáver presenta 12 orificios producidos por proyectiles de arma de fuego.